Después del violento asalto a la que participaron dos individuos la tarde del viernes, la policía logró ubicar a Kevin Curico Inuma de 32 años, alias Hueso, quien al parecer salió a las calles para seguir delinquiendo, esta vez en compañía de un adolescente de 16 años. Según las grabaciones de la Cámara de Seguridad, ambos ingresaron y robaron en un negocio ubicado en la octava cuadra del Girón Comandante Barrera, en el distrito de Callería. Ese mismo día, en horas de la noche, agentes de la División de Investigación Criminal capturaron a Curico Inuma, quien hace poco salió de la cárcel por un delito similar. Esta oportunidad también ha sido retenido el menor infractor a la ley penal por el presunto delito de marcaje y reglaje. Las Cámaras de Seguridad del Establecimiento Comercial de nombre Kiarita captaron el ingreso y la salida de estos dos delincuentes, quienes huyen a bordo de una motocicleta de color azul. La misma que horas más tardes fue encontrada en compañía de otras personas en un local de baile ubicado en el kilómetro 6 de la carretera Federico Basadre. Tras las investigaciones, la policía determinó que alias Hueso estuvo purgando condena en el penal por más de 12 años y el menor conocido como alias Chanchín. Ambas personas bebían licor con las ganancias después de haberse apoderado de 600 soles y 4 celulares. Las autoridades judiciales decidieron enviar al penal de Pucalpa por 9 meses alias Huesos, al igual que al menor apoderado como Chanchín, el mismo que fue internado en el penal juvenil de diagnóstico y rehabilitación Maranguita, donde serán investigados por las autoridades correspondientes. El vehículo empleado en el asalto fue incautado por las autoridades.